Era una calle de barrio pobre y en una casa con un saludo una muchacha vivía entonces de la que todos tenían que hablar una muchacha de noche a noche dejaba en los barrios para volver cuando la aurora de cobre y bronce mezclaba el sueño con el taller aquella que a que todos sabían porque siempre encontraban algo breve de madrugada aquella con un poema de amargura con un pedido de dulzura se asunto en su mirada estrella de esperanza sin olvido bajo un cielo perdido con mentiras y campan estrella todos, todos los que hablaron una noche se lloraron en la casa del saguar recién entonces la hicieron buena y se llenaron de compasión para la vida que hacia aquella hasta encontraron una razón y confesaron siendo alguien entero que se pudieron equivocar y como siempre en el barrio entero recién entonces le cobró no lo sabía que se desfavor es un sueño no lo sabía ¡Gracias y campan! ¡Eres estrella! ¡Oh, los ojos nos cataron! ¡Una noche se lloraron! ¡En la casa del Sabuá!